Yo soy ñoño, tú eres ñoño, somos ñoños, nos gusta el cosplay. Mis amigos se disfrazan, compran barajitas y posters también. ¿Por qué? No sé, no sé, quiero comprar figuras, videojuegos, uñas, troll, playeras, anime, yo quiero ñoñas. Tú eres ñoño, yo soy ñoño, venotaku, ven a esconder, vamos a concursar. Mi bandita de Naruto está en chida, yo te enseñaré cómo dibujar porque en el corazón taku yo soy. Y soy el mejor.